El tiempo basta y sobra en esta vida Solo hay que elegir que hacer poner Yo elegí hacer rap San Luis de la Paz M.P.4 Llegamos, mejor tarde que nunca Con versos bajados Junto a esta fusca, en la mira Tu frente ponte trucha Yo soy el dulce hirro A la lucha, San Luis de la Paz Represento, cabrón, escucha El rap de este lado Mi nacionalidad, 100% Mexicano, zona centro Del estado de Guanajuato Seguimos levantando La M.P.4 Ya dos que tres pendejos Quisieron tumbarnos Controla de amor, pensaron retarnos MCs gordos, que al correr De los años, su carisma Se está agotando Solo capas de tierra Más acumulado Mientras hay cube Más soldados Se han integrado Algunos atorados Otros vispeando Si la placa pasa Se llevo unos rocazos Pásame mi vaso Lleno de tequila Pestejando al estilo De pan, chovilla, marihuana, cocaína Y unas morritas Y unas morritas Que se ve chidas Juntos me critican Por la vida que llevo Les duele ver Que diario Estoy de cotorreo Paseándome Dando el rol En mi pueblo Asistiendo a barrios Donde a ti te da miedo Mejor veles creyendo Habladores van cayendo Raperos Están entendiendo MP4 Represento Y nunca me arrepiento Lo siento Correr de mis extrañas Es rap fiel Que nunca engaña Lo tuyo da migraña Esto empate A la pantalla No de la cara Si no da la talla Mariquita Llegó su verbudo Con estilo fino Y canto agudo Se te duerme Yo te madrugo Ahora me toca Ser tu verbudo Estrangulo tu canto Solo aparezco Y comienza tu llanto Cubriéndome En un manto sagrado La muerte camina A mi lado Mejor ten cuidado Sugiero que a mi lado Mantengas Tu hocico cerrado Once upon a time